Ese chamaquito en la calle Improvisando, pasando trabajo Ya bateado, me he ponchado También he sido maltratado Por gente sin conciencia Que solo viven hablando Hablando sin saber Lo que tengo que hacer para comer Empeñar pa' salir con Raquel Psicojufiado en el colmado de Ariel Ellos no saben lo que me pasa Cuando estoy llorando Pero ellos viven hablando No te pares, no te aflijas Sonríe a la vida Que hay muchos peores que tú Y tú ni lo miras No te pares, no te aflijas Sonríe a la vida Que hay muchos peores que tú Y tú ni lo miras El que está preso Quiere ser como tú El que no ve Quiere ser como tú El que no camina Quiere ser como tú El que no escucha Quiere ser como tú El que tiene cáncer Quiere ser como tú El que tiene silla Quiere ser como tú El que está sin trabajo Quiere ser como tú El que te envidia Quiere ser como tú El bomba Bueno mi gente Es mejor tarde Que nunca Porque Dios tarda Pero no olvida Si te has fijado Hay niños enfermos Gente sin trabajo Y tú que lo tienes Y tú que lo tienes todo Te vive quejando Y tú te vas a castigar Ya deja de llorar Que donde tú pisaste Muchos quieren llegar No te pare No te afligas Soniel a la vida Que hay mucho peor Es que tú Y tú ni lo miras No te pare No te afligas Soniel a la vida Que hay mucho peor Es que tú Y tú ni lo miras El que está preso Quiere ser como tú El que no ve Quiere ser como tú El que no camina Quiere ser como tú El que no escucha Quiere ser como tú El que tiene cáncer Quiere ser como tú El que tienes hijas, quiere ser como tú El que está sin trabajo, quiere ser como tú El que te envidia, quiere ser como tú El bomba Tú siempre luchando